Hola amigos de Orbita Rock, mi nombre es Cristian Moreno, soy el guitarrista de la agrupación Icarus Falling, somos una banda de metal que invoca sonidos desde el Thrash Metal, el Punk, el Death Metal, el Hardcore Metal y hacemos una fusión a la cual denominamos un metal extremo. Somos una banda integrada por cinco músicos, los cuales son Diego Parga en las voces, Diego Rodríguez en el bajo, Cristian Herrera en la otra guitarra y Sergio Arrocha en las baterías. Llevamos aproximadamente 12 años en la escena capitalina, ha sido una historia de vida para nosotros y una escuela total. Básicamente somos una banda que ha querido imponer una fuerza en su escena, entonces eso es lo que queremos para llevar este 29 de junio en Rock al Bar. Durante todos estos largos años de carrera musical hemos compartido escenarios grandes con agrupaciones internacionales, hemos tocado con Bullet For My Valentine del Reino Unido, hemos tocado también junto a Annihilator de Canadá y hemos participado en diversos festivales a nivel nacional, compartiendo también con bandas muy excelentes de este país que tiene una cuna de metal impresionante. Bueno para nosotros Rock al Parque fue algo espectacular que nos ha pasado, siempre quisimos participar en este evento, esperamos que la gente nos conozca, que comparta y aprenda a conocer nuestra música, política, nosotros tenemos temáticas muy sociales, en la cual hablamos de historias de hechos reales, invocando así una conciencia a una sociedad que nos rodea, que tiene muchos problemas a nivel de violencia, eso lo que queremos es como cambiar esa mentalidad con una formación un poco más positiva. Los esperamos este 29 de junio en la plaza principal del Parque Simón Bolívar, a las 5 de la tarde vamos a estar tocando, los esperamos para gozarnos de esta fuerza que es Icarus Falling y yo se que les va a gustar. No se vive más que una vez, suficiente para entender, no hay otra oportunidad, el precio en redención, de los karma. Bueno muchachos nos pueden encontrar en Facebook, en Facebook Icarus Colombia, en Twitter arroba Icarus Colombia, en Youtube nos puedes encontrar también en los videos que tenemos como el precio de los karmas, videos en videos que tenemos en las redes sociales, también nos puedes encontrar en Revernation como Icarus Falling. Puedes descargar la música gratis que estamos dando nuestros sencillos, estamos botando un sencillo tras otro en un tiempo de 15 días aproximadamente, pero ya puedes estar descargando nuestros tres sencillos que tenemos en este momento en Revernation. De todas maneras les recuerdo, este 29 de junio están totalmente invitados para que nos acompañen en la plazoleta principal del Parque Simón Bolívar a las 5 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video